Vaya entonces, con nuevo video, llevamos cuatro videos y nunca has terminado Con Nutella, Panela, 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 Azúcar, Mangarrina, a la próxima miel Sí, porque no se le sentía Pero ustedes le echó la mayonesa a la blanca No, pero allá en la milpa hay un montonazo Aquí vamos a ver, ni yo probé O sea, sí los probé, pero no hice Digo, vuelve a tiempo Desgraciado Y uno allá en las ruedas se los come como de ocho días Exacto Y ni azúcar, les echan para agarrar un poquito de sabor Con razón en este día, ¿por qué? Ya lo iba a morder, fíjate, ya lo mordía Ya lo mordía Impaciente, chula Yo quiero probarlo lavado Si no están todavía, pues No, no están Me llevo el último Dele Sí está buena Una media hora más No, una media hora más ¿Qué van a coger a todos, chicos? ¿Por qué no es un minuto? Por la lavada que le dieron Se dijo solo el bagazo que duele la lavada que le dieron Yo te voy a decir si está, ¿dónde está? Ahumados, mamá Si los tamales pedían agua No le vien Y así los habían metido al fuego No le echaron agua Es que sí, la patina Vaya, tengo testigo Pero vos sabías que le iban a echar agua Sí, vaya Yo lo que iba a hacer era taparlo Y después echar el agua para que no se la laran Eso es lo que va a hacer Hoy estamos rodeando la torre Como el humo Como el humo ¿El qué? ¿Todo con chavales? ¿Toma? Quiero cortar un morro para comer No, no quiero Ay No, a ver que me está mal No, aquí ya no hay más No, está muy lavado Mira, esta tuca la amarilla Con todo de institución No, no brindamos ¿Qué plato tiene? ¿No le falta crecimiento? Sí, sí le falta ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no No, no, no Le tiene miedo a tamales Sí, la verdad, sí Porque yo soy bien churria para la panza Mi mamá hacía de venta y lo hacía comida Sí Hoy sí hemos comido Hoy sí hemos comido No, fíjate que es tan bueno A pesar que no me gustan los tamales Pero el sabor tan bueno Pero yo para Yo para todo esto no sé Porque es bien Bien arruinada para la panza Es la colon Bueno, yo sí, pero también No Yo sí le meto esto No, yo con lo que lleve leche O sea, sí, bastante, bastante leche No, porque mi estómago me pide eso Le doy Ay, qué bonito Pero va a creer que con puros elotes se llenaron todos Sí Cómo no se van a llenar Cómo no se van a llenar Son 35 Son 35 elotes Y somos cuántos de aquí Por lo menos cuántos le toco a cada uno Si somos 20 y algo Miren, si el sapo Si el sapo Yo siento que Con la paja de que le iba a dar a usted a probar Se hizo como tres Y la mitad que le dio la ancha Pero está bueno No, es que no me guste Voy a hacer tus técnicas, sapo Voy a hacer tus técnicas Este chugger si llega a unas mil por el agua Este es un ingenio Tragado Tienes Jalisco Tienes Jalisco Sí, está bueno Este es como que todos los cuervos que salen en la pantalla rosa Ah, los cuervos Ya tengo que morder el plato Tería No, 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 es que no Como cuando ya no te alcanza el elote Que barbaridad Dice quién era este elote De la Nayeli De la Nayeli Lo bueno que pico hoy Me va a ir bien chulo Porque estaba comiendo ajá Mírenlo, mírenlo Allá va el año Sí, te peleé ambos Lo malo de uno, verdad Muy deseado Qué bueno que está haciendo brazos Para ir practicando hoy en la noche No, 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 no No sabe ni arbo Nomás que como no haría A todos los grandes bigones Entonces sería Chupo Chupo le va a quedar aquello Todas las mujeres se le ven Se le quedan mirando así Esto es bien lindo Cama Cama Esto es bien bonito Que la pareja sea la para ahí Para apoyar Mira Está la vida Bien, tiene razón Usted con una vez ¿Qué dijeron? Sabe qué es lo que hubiera estado bueno para en esta tamaleada? Aquella cocina que trajimos de Guatemala Si se puede poner esta boya de allá Si a usted todo le anda cambiando Penques le dijo a los panqueques de la Pancaques, pancaques Pancaques Con razón se tardó como tres horas Gracias Bótamelo, por fin Gracias Hoy sí vamos con los tamales Papón No tengo Como no tengo Chido ¿Qué? Ah chiva fe que había estado Me quitaron el huevo Cama Yo creo que No, no, no 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 Tranquilo No No Que Me refiero Como Aguada Pues Afuera la voz aguato yo de las patas porque ella mera viva su mata no así no es porque le metiste en las nalgas de primero y entonces eso es mito o mi mamá me lo enseña a mí malo es fuerte por gusto que para prender fuego siempre le tiene que meter esto primero y miramos cómo se lo metiste porque anda así tú apagada y era porque yo no he dormido porque cuando llegué me puse en la lavadora y luego le di comida a tu gato luego me bañé y una cocha cuántos meses tengo de tenerlo ahí no escúcheme yo le voy a decir una cosa solo le voy a decir yo le voy a decir una cosa los gatos antes antes de que la vez llegara yo le había dado los gatos tienen esa mañana la élite lo puede decir tienen esa mañana que ven a un gatito venga una ahí no le reacciona porque estaba toda guambadita no tienen agua no tienen comida yo les puse agua ahora en la mañana pues sí entonces cuando cuando ven cuando ven murieron de sed y de hambre no tampoco tampoco no no pueden vaya le puedo decir una cosa no puede no pueden decir que mueren de hambre porque hasta he dejado de comer yo para darles comida esa es mentira al principio fuiste una cosa con los gatitos al principio ahora ahora que no le gusta que ya no los aguantabas y esto que los tienen afuera en la bandería dijo ya me tienen harta mucho llorar y como no va a llorar si no lo dejaba comida ni agua y cuando están así quieren un gran tiro porque está de dándole cada rato porque ellos cada rato pero hija solera dejarles comidita y mira los perros le de a la caja de comida y ellos comen cuando quieren ellos están pequeños y yo les dejaba así como usted dice les dejábamos una tapadera de una comidera y le dejábamos leche y ellos se ahogaban cuando cuando los acabaré traer te creo que si tal vez tenías que darles pacha pero ya le da que tienen estos gatos ya están para que coman solitos y yo lo que lo único que sé que son mala madre preguntarle a este camarada cuando fue ayer allá estaban llorar llorar los gatos tenían comida y agua no y mira y cuando yo llegué no estaban llorando antes por eso que me acerqué por eso lloran cuando veo una persona lloraban porque decían tal vez te me da comida porque mi mamá no me da entonces tiene que tener un cuido tenía que ser una gata así cinco minutos